hola hola cómo están mis amigos guerreros de la libertad aquí estamos en la base del centro de esquí aquí en suelden con mi hijo a ver si ven y hijo salude hijo muy bien ahí está dice no no estoy no tengo ganas de hacer un vídeo papá pero bueno este vamos a hacer uno juntos ahora a verte qué estás haciendo ahí bueno este es mi lugar donde trabajo esta es la base del lugar donde trabajo vení por acá si vamos a la parada de buses se acase dice buses porque se dice en alemán así que bueno entretenida las imágenes espero que le gusten sorprendido gente sorprendido y feliz y feliz que gran ejemplo de civismo que gran ejemplo de estadista la verdad que ha pasado del presidente estadista hay mucha gente se pregunta cuál es la talla de javier miley y la verdad que quedamos todos muy 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 sorprendidos a mí me encantó por supuesto tres veces lo vi ya tres veces no es por fanatismo sino para desmenuzar un poco las ideas entender cuál es la estrategia es muy difícil el juego fino de la política y sobre todo en países como el nuestro en la cual los recursos son finitos las necesidades son infinitas y tenemos un país quebrado sí entonces imagínense que encima este tener que poder lidiar con este tipo de gente y ya salió picheto a decir bueno no esto tiene que ser dialogado este no puede ser un como un contrato de adhesión a ver picheto es el mismo tipo que nos quiso imponer con lustó y cristina en su momento la 125 no sé si se acuerdan y como lo quiso ser le llamemos comparativamente a manu militari era eso o eso y no había otra escapatoria hasta que coce un día a la noche tipo una o dos de la mañana nos sorprendió con su voto no positivo que terminó por hacer caer una ley que le imponía unas retenciones tremendas al campo y que los ponía en la situación de tener que de cada cuatro camiones tienen que entregarle tres al estado no me acuerdo en qué quedó eso no tengo los detalles en este momento presentes en mi cabeza pero bueno fueron tiempos muy muy complejos está la parada de los buses aquí donde paramos y ahí es donde viene el bus como lo ven se disculpen si quiere mucho la máquina en ese momento ahora vamos a subir acá vamos a hablar un poquito más bajito que son apenas dos paradas este pero bueno vamos a seguir en contacto ven hijo deja pasar primero a los esquiadores que no se dan cuenta que hay un papá con un niño así son acá primero en el titanic decía primero las mujeres y los niños pero acá lo corre eso ven y vamos por acá es tremendo es tremendo les juro que hay veces hay algunas cosas de estas culturas que uno se pregunta este cómo llegamos a este punto pero bueno este es un típico bus de esquiadores como ven allá toda la gente va con sus esquíes no se cobra y no son las personas pagando que no es del lugar y al resto bueno los choferes ya están acostumbrados a los por un vecinos del lugar que por ahí nos conocemos de cara a veces puede llegar a haber alguno que te pida como acá pueden ver aquí se está pagando con monedas el viejo estilo este y puede ser alguno que te pida la credencial lo cual no es el caso en el 95% y tampoco hay controles así que pero bueno nosotros tenemos este como residentes en el lugar una tarjeta permanente cierto te o no que tienes tú para opinar dónde vamos ahora para comprar el famoso rusty mike es como un juguete imaginario que te venden en todos los dibujitos en todos lados y siempre bueno es una broma es una broma para el canal para el canal que dice que estoy como como que tengo rulos no que tengo rulos dices no estoy diciendo que estás loco ah que dice que estoy loco bueno debe ser que es así bueno gente verdad que momento divertido así que este nada y este es nuestro pueblo acá les puedo mostrar un poquitito como son las montañas mientras sigo conversando controlo si tengo el micrófono como corresponde esta cabina son así desde la época de la pandemia y así quedaron con ese acrílico que los protege y este es nuestro supermercado al cual vamos a concurrir ahora así que vamos a aprovechar para alistarnos para bajar siempre con mi boina gaucha cuando la encuentro y tengo ganas de ponérmela como hoy de cara al mes de mayo al pacto de mayo estamos ya vestidos del pacto de mayo yo feliz gente me parece que tiene condiciones únicas me parece que es la persona que yo espero que continúe gobernando los destinos del país siempre lo sentí así estoy desde la primera ola antes de obviamente un par de años antes de las paso ya sentía que este hombre podía llegar a ayudarnos en este proceso y en las paso como les dije me reventó tanto que dijeron si los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes yo tengo 61 años y yo lo sigo, aprecio, quiero me parece que es un tipo genuino soy como un detector de mirada de tanto trabajar con gente me doy cuenta cuando hay gente que vale la pena y siempre sentí que Javier Milei varía la pena y que hablaba desde el corazón independientemente de su estilo intempestivo de las palabras que a veces usa como yo siempre digo estoy más cerca en el lenguaje de Manuel Adorni de lo que puedo estar es Javier no sé si será por mi educación, yo fui militar pero es muy difícil que se me escape una mala palabra incluso cuando discuto con mi mujer le puedo llegar a decir cosas horribles pero sin malas palabras entonces como que siempre zafo tampoco son tan horribles pero bueno, vieron que uno se dice cosas fuertes volviendo al tema del discurso 70 minutos impresionantes 50% de voy mirando un poco por la calle para no chocarme con la gente este es mi pueblo como lo pueden ver wow, mirá todo como están nevadas las montañas arriba no sé si se va a poder ver en las imágenes no, eso que ven al fondo sí, quizás vean un recorte bueno, lo que ven arriba del cerro está todo blanco porque está todo nevado allá quizás se pueda ver para el sector de la iglesia de otra forma a ver, tampoco no vamos a tener que recurrir el día de mañana a un tipo de inteligencia artificial que diga mostrar la nieve y te muestre la montaña con la nieve bueno, estos son los típicos bares lindos lo que se llama el after hour que es este cuando la gente termina de esquiar se suelen venir a estos bares a partir de las 4 de la tarde ya hay gente reuniéndose es muy común en realidad más que el after hour se llama el apresí apresí es en más idioma alemán local o el apresí es el que más se usa internacionalmente esto es todos lados en el mundo del esquí es voy a esquiar después a chupar y es un mundo que fui descubriendo que no lo recordaba así tanto de mis tiempos jóvenes pero como es más varones que de mujeres es como que se da un así tipo como somos ahora con Javier Milay una especie de 60-40 70-30 si quieren 80-20 para los más fanáticos bueno vienen menos mujeres y es más de grupo de amigos y a veces vas a un bar yo voy a un bar con mi mujer las veces que me han reemplazado mis suegros por ejemplo y te encontrás con que el no sé 90% 80% son hombres y hay pocas chicas este es como que se juntan los amigos de las motocicletas o los amigos ciclistas dicen che vamos a esquiar una semana a solden que se yo o al lugar que sea y así se convierte de pronto en un programa y acá no es tan caro o sea no es tan caro en Europa primero que los lugares están muy cercanos y además porque bueno lo puede realizar cualquier persona con el salario que tenga desde los salarios más bajos si le gusta el tema del esquí que no es otra cosa una actividad deportiva entretenimiento naturaleza contacto con la nieve y demás bastante linda porque se disfruta esas bajadas de acuerdo al estilo que tenga cada uno y el nivel que tenga cada uno bajar desde la montaña por la nieve con un par de tablas o desqueo de snowboard es una actividad fascinante bueno muchos otros se van juntando y como estos este grupete empiezan a tomar y fumar en las afueras del supermercado esto hace mucho pero si es también otra posibilidad y bueno este es el supermercado al cual vamos a ingresar gente después les hago un videito me ayudaste en el próximo o no si me dice que si acá bueno a ver un saludito para la gente acá en esto que es la libertad avanza por el mundo por quien hinchamos acá en la libertad avanza por el mundo por qué persona por Javier Milley está cansado de ir bueno nos vemos gente un gran abrazo y gracias por estar aquí